Uno de los principales activos con que cuenta Haití es su gran potencial turístico. A pesar de que el terremoto del 12 de enero significó la más grande tragedia para esa nación, poco a poco las ciudades van recuperando la normalidad. Haití es un destino con méritos propios. Sus impresionantes montañas, sus playas vírgenes, su cultura y lugares históricos son el as bajo la manga para convertir este país en un lugar apetecible como muchos otros destinos del mundo. Y es justamente a esto a lo que apuesta el gobierno haitiano, que ha comenzado a priorizar la inversión en el turismo como forma de desarrollo para sacar de la pobreza a su gente. No solamente estamos diciendo que el turismo es importante para el sistema económico de Haití, como todos los países del Caribe, pero también estamos invirtiendo en ello. Con este interés, el Ministerio de Turismo haitiano ha comenzado a desarrollar un plan estratégico hacia el 2013, inicialmente con varios de los lugares con mayor potencial turístico, para poder presentar a Haití con otra cara. Estrategias para que en el país se pueda hablar con positivo del turismo, no solamente hablarlo, pero llevar un plan estratégico en todo lo que es la formación y crear de verdad ese sueño de los haitianos de poder promover a su país y presentarlo con otra cara. La idea es de llevar una oferta turística de multidestinación. Imagínense que tenemos a Cahuaitiano, que está cerca de Puerto Plata, y tener un producto combinado con Cahuaitiano y Puerto Plata sería estratégico para ambos países. Al fin de cuentas, el turista cuando viene al Caribe viene a conocer y a tener una buena estadía. Desde ya se está trabajando en la remodelación de importantes zonas, como Yatmel, donde se están creando las condiciones para el turismo. Allí se trabaja en la reconstrucción de la antigua aduana y otras áreas. Son 40 millones de dólares americanos que se van a invertir únicamente. O sea, que ese presupuesto, estamos hablando de la rehabilitación de la playa Congo, incluido la Yatmel Yen, el centro de convención en la Plaza Gran Colombia y la pista de aterrizaje, la ampliación de la pista de aterrizaje. Ese es el proyecto turístico de Yatmel hoy. Por ejemplo, este es el mirador de Boutilier, una hermosa zona rescatada por el Ministerio de Turismo haitiano y con una impresionante vista hacia la bahía de Puerto Príncipe. Se trata de un plan de desarrollo estratégico que ha devuelto la ilusión a los empresarios turísticos, muchos de los cuales han comenzado a ampliar sus hoteles para ofrecer una mejor oferta turística, confiados en que el proyecto atraerá más turistas. De verdad, eso es la primera vez en mucho tiempo que parece que se pasa la cosa. Yo sabía que hay el potencial, pero esa vez hay, como dicen, mucha energía positiva. Pero las autoridades están conscientes de que no es una tarea fácil. Hay escollos como el problema de las tierras y la seguridad que habrá que garantizar para atraer la inversión extranjera. El problema de las tierras que existen. Claro, Haití ya para nosotros está en retraso en lo que es el desarrollo turístico y pues las mejores playas, las mejores zonas donde se puede invertir y tener los grandes hoteles fueron todos compradas por el sector privado. Entonces ya están determinados en el plan esas zonas prioritarias y estamos llevando ahora mismo un programa para encontrarnos con los propietarios y ver cómo se puede hacer unos John Venture con los inversionistas que van a venir y poderles dar esa seguridad. Estamos ya llevando un plan para crear nuestra policía turística. Este año tendremos 200 policías en el año de 2013 y estamos llevando un plan para llegar a 500 policías en los cuatro años. La idea también es poder crear, dar una seguridad al turista y viendo que tenemos esa fuerza para poder no solamente cuidarlos, pero informarlos de lo que hay que hacer o darles más información sobre los sitios naturales de Haití en un próximo reportaje conocerá algunos de los destinos turísticos más importantes de Haití que pocos o casi nadie conoce. Para Telenoticias, Yerilis Calcaño.